Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a una nueva emisión, transmite TV Noticias Boyacá y Casanare desde el mirador del lago de Tota. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Finalizó con éxito Boyacá Bicentenaria en Corferias. Administración Departamental busca soluciones al proyecto de vivienda Torres del Silencio de Yopal. Pedro José Suárez Baca, candidato a la Alcaldía de Tunja, inició el recorrido para dar a conocer su proyecto político. Hoy en Altalero con los Jóvenes, el candidato al Consejo de Tunja, Brian Quintana. Asistencia humanitaria a familias veredales afectadas por la temporada hibernal. Rafael Acevedo socializó su plan de gobierno con miras a la Alcaldía de Tunja. Con éxito finalizó el 44º Oficial de Vivienda y Cometas en Villa Leiva. Estudia habilitada para ser candidata. Constanza Ramírez, candidata a la Alcaldía de Duitama. Avanza proceso de estratificación de viviendas en Yopal. Se realizó el Campeonato Suramericano Masculino de Baloncesto Sub-21. Medalla al mérito Ramón Nonato Pérez para la delegación de Cazanare por su histórica participación en el Campeonato Mundial de Tecondo. Con éxito finalizó una versión más de Boyacá Bicentenario en Corferias. El balance preliminar que entrega el gobierno departamental es satisfactorio y cumplió con las expectativas propuestas. Más de 80 mil asistentes que disfrutaron de los siete pabellones y el área de banderas que hace parte del éxito rotundo de uno de los eventos más importantes de este año. El departamento se mostró como potencia en el deporte, como el ciclismo, tejo, rana y la modalidad de fútbol ruana. También hizo un reconocimiento especial a la riqueza gastronómica y cultural de los 123 municipios de Boyacá. Un espacio para mostrar lo mejor de Boyacá, para recordarle a Colombia que Boyacá tiene mucho que ofrecerle al país, para recordar dónde nació Colombia, pero sobre todo un espacio para reconocer en la tierra de la libertad el corazón de Colombia, un lugar donde palpita la esperanza y donde queremos que Boyacá siga creciendo y siga progresando. Tengo aquí en mi mano izquierda una ganga, como observamos la esmeralda empotrada y tiene un manto blanco, es carbonato de calcio, además encontramos la lutita o la roca negra. Viene acompañada también de pirita, no sé si alcanza a observar la pirita que parece oro y nuestras esmeraldas colombianas son las mejores del mundo. La idea nace desde la gobernación, entonces ellos nos habían visto por internet y se acercaron hasta la empresa para hacer en conjunto una ruana que representara por un lado el trabajo campesino y por otro lado qué significa en realidad la ruana para los boyacenses. La ruana para un boyacense significa muchas cosas, por un lado significa el esfuerzo del trabajador campesino, por otro lado es el abrigo que siempre está después de cada labor, es el abrigo que primero lo acompaña a uno cuando se levanta por las mañanas al cultivo o a ver sus animales y por otro lado es una prenda también muy elegante cuando el campesino sale los martes o los domingos cuando son días de mercado a la plaza de mercado, o sea que es una prenda que está en toda su cotidianeidad. Con grandes espectáculos de danza y música, además de la firma autógrafo del ciclista boyacense Nairo Quintana, Boyacá Bicentenaria cierra sus puertas en 2019 y deja el nombre del departamento muy en alto para que los próximos gobiernos regionales sigan llevando una muestra de Boyacá a la capital de la república y de esta manera seguir abriendo mercados y potenciando el turismo de la región. La administración departamental bajo el mandato del gobernador Alirio Barrera y a través del grupo gestor de vivienda departamental dirigido por la arquitecta Danitza Toca, aunando esfuerzos continúa la búsqueda de soluciones para las familias de Casanare y hallar una pronta solución al proyecto de vivienda Torres del Silencio de la ciudad de Yopal. Torres del Silencio es un proyecto de vivienda al cual se le viene haciendo seguimiento hace aproximadamente ocho años por la oficina de vivienda departamental. Este año, habiendo asumido esta dirección, hicimos un ejercicio de hacer una división en el proceso de seguimiento, que se da en tres vías. La primera de ellas es la vía contractual, ya teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en una fase de controversia, que significa básicamente que ninguna de las partes está de acuerdo con llevar un proceso de liquidación por la vía administrativa, pues no existen las herramientas ni el soporte técnico para lograrlo. Eso significa que a través de la oficina de defensa judicial se va a buscar la posibilidad de una conciliación en sede prejudicial para lograr el acuerdo inicial de poder reinvertir algunos recursos. No obstante, con miras a tratar de buscar una solución parcial a esa problemática, pues ha optado por llevarlo a la Procuraduría General de la Nación. Y pues la idea es mirar, de tratar de lograr, así sea un acuerdo mínimo, todo en pro, pues de ayudar a la comunidad y de lograrlo, pues sería enviado al Tribunal Administrativo de Casándale para que le diera su aprobación. De no, pues nos iríamos al proceso judicial como tal, mirando como alternativa, pues tanto el incumplimiento como la liquidación judicial del mismo. Este es un contrato, pues que ha tenido bastante problemática. Este año, en el 2019, se presenta en el mes de enero un movimiento sísmico, donde se genera en una inspección visual, se detectan ciertas fisuras que se hacen en algunas torres de este proyecto. Adicionalmente, pues ya la Contraloría también ha entrado a conceptuar al respecto, donde sugiere que el municipio declare la calamidad para que se puedan tomar medidas que nos permitan la ley 1523 poder adelantar el estudio patológico que es necesario para determinar el riesgo que se corre. Y se puedan tomar decisiones de fondo, si se puede continuar con la construcción o qué se puede hacer, ya que esto está dentro de un marco judicial. Y esto también pues amarra o pone algunos obstáculos para las administraciones, tanto municipal como departamental, para poder tomar acciones inmediatas. En este momento hace parte de las decisiones que debe tomar la Alcaldía Municipal de Yopal, que claramente está dentro de su jurisdicción y que esperamos que más allá de un proceso de pensar solamente en un proyecto que está conformado por unas estructuras, se piense y se da de prioridad a la seguridad y a la vida de los habitantes de Torre del Silencio. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Avancemos por Tunja. John Carrero, alcalde. Alianza Verde. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Pedro José Suárez Baca, abogado, egresado a la Universidad Católica de Colombia, especializado en Derecho Público Penal y Constitucional y como candidato a la Alcaldía de Tunja, inició su recorrido por las calles de Tunja visitando a cerca de 400 establecimientos públicos de la ciudad. Oportunidad que dio lugar para interactuar directamente con la comunidad tunjana, dialogar acerca de las problemáticas en cada uno de los sectores y precisamente dar a conocer su proyecto de gobierno. Decirles a los tunjanos que tienen la seguridad de que lo que estamos diciéndoles que forma parte de nuestro plan de gobierno, sí lo podemos cumplir. Y la primera razón de ello es que nosotros no formamos parte de las estructuras políticas tradicionales y esa es la primera garantía de que efectivamente lo que estamos diciendo lo podemos cumplir porque no vamos a tener quien nos esté imponiendo razones distintas al interés de los tunjanos. En segundo lugar, y con base en lo mismo, podemos decirle de frente a los tunjanos que nosotros representamos la ruta del cambio y con la ruta del cambio podemos enfrentar sin dubitación alguna una lucha frontal contra la corrupción. Son múltiples los actos de corrupción que no necesariamente son delitos pero que se han convertido en el día a día de las administraciones públicas y entonces nosotros vamos a ir frontalmente contra la corrupción de nuestra ciudad. Para ello, como lo hemos dicho en todos los escenarios, nos comprometemos con los cerca de 62 mil tunjanos que votamos en la consulta anticorrupción que vamos a cumplir cada uno de los puntos que son de competencia del alcalde de Tunja si los tunjanos así nos lo permiten. Suárez Baca cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años en los cuales ha elaborado principalmente en el sector público en los departamentos de Boyacá y Casanare. El candidato busca que cada día sean malos ciudadanos que se unan a la propuesta y así salir victorioso en las elecciones del próximo mes de octubre para llevar al progreso y desarrollo de la capital de los boyacenses y asimismo regirla con equidad y paso firme. Bienvenidos a un nuevo segmento y al tablero con los jóvenes. Un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del departamento de Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación en esta tarde tan fría pero que nos convoca realmente para eso, para hacer democracia y para hacer una mejor ciudad. Candidato, ¿cuál es la estrategia de movilidad sostenible para la ciudad de Tuna? Bueno, quiero comentarles primero, soy profesor invitado en movilidad urbana entonces ese tema digamos que ha sido uno de los vértices que nosotros hemos convocado para esta tarea del consejo. Yo creo que la movilidad para que sea sostenible se va a organizar en tres temas. El primero un tema administrativo, debemos pasar de la Secretaría de Tránsito ya a la Secretaría de Movilidad. Un tema enfocado a la infraestructura para el transporte tanto de personas como de mercancías donde se tenga en cuenta ahora en mayor medida el ciclista, el peatón y los medios alternativos igual que las personas con movilidad reducida. Y un tema importantísimo que es el que hemos dado cuenta en Bogotá, en Medellín, en el mismo Cali que es la cultura alrededor de la movilidad, el respeto del marco normativo y de la cultura ciudadana de los usos del medio de transporte, la conciencia acerca del carro compartido, del uso del transporte público, etc. Candidato, ¿qué planes, estrategias o proyectos se podrían implementar desde el Consejo de Tunja para disminuir el embarazo en adolescentes en los colegios de Tunja? Bueno, desde el Consejo de Tunja yo creo que podemos participar por medio del control político a nuestro próximo alcalde, el ingeniero John Carrero, dentro de sus programas que manejen la Secretaría de la Mujer y además de eso muy enfocados en la educación, en la orientación de los espacios de tiempo libre, pues bien aprovechados. Bueno, Brian, usted es uno de los jóvenes, no solo en el departamento de Boyacá, sino en el país que se ha visto afectado por las malas actuaciones de la clase política tradicional, de los políticos que más allá del interés general piensan en los intereses particulares, ¿qué decirle usted a la comunidad de Tunja y a esas personas que intentaron sesgar ese camino político? Bueno, yo creo que después del proceso que vimos, que muchos supieron, pues llegamos a un nuevo partido, un partido que ha hecho por Boyacá y por Tunja la tarea muy bien, ánimos de renovación. Yo soy un politólogo, tengo 25 años, ya tengo una maestría en urbanismo, he trabajado por Tunja y realmente con esos nuevos aires y siendo mucho más propositivo, lo que yo invito a las personas es que el 27 de octubre de verdad pensemos qué es lo mejor para nuestra ciudad, qué es realmente lo que le conviene, no a un grupo de personas, sino a las más de 200.000 ciudadanos tunjanos. Bueno, pues la invitación a los tunjanos es que el 27 de octubre nos unamos, que pensemos en aires de renovación, que veamos cómo realmente la politiquería no le hace bien, no sólo a los jóvenes, sino a esta ciudad. Yo creo que somos una nueva fuerza, una fuerza que ha inculcado al profesionalismo por medio de haber estudiado ciencia política, de haber tenido una maestría en urbanismo. Yo he ayudado a que los jóvenes tengan una nueva esperanza, a que seamos un motivo para creer. Entonces la invitación es que cuando estemos frente a las urnas tengamos la oportunidad de decirle a esos politiqueros que no más, que Tunja se merece realmente una mejor ciudad. Bueno, Brian, de llegar al Consejo Municipal, ¿cómo vas a apoyar a los jóvenes, en especial a los recién graduados de las universidades? Bueno, yo como el hombre más joven de la lista del Consejo de Tunja por el Partido Alianza Verde, asumo ese reto, asumo ese reto con cada uno de los jóvenes que no tienen la oportunidad de un empleo. La fuga de cerebros es un tema muy, muy, muy fuerte en nuestra ciudad. Entonces la idea es tener en cuenta dentro del Estatuto de Rentas la posibilidad de disminuir la carga tributaria a las empresas que dentro de su nómina manejen el primer empleo, manejen personal de 18 a 28 años. Además de eso, tener en cuenta políticas como la economía naranja, la ciencia, la tecnología y la innovación que nos permitan atraer realmente esos recursos de esas empresas a la ciudad y que nuestros jóvenes se queden acá. Bueno, candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Pablo Cepeda. Nobleza. Carlos Amaya. Estrategia. Iván Duque. Expectativa. Jaime Raúl Salamanca. Compromiso. Y el ingeniero John Carrero. Nuestro próximo alcalde. Bueno, y hasta acá llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato al Consejo de la Ciudad de Tunja por el Partido Alianza Verde de Brian Quintana. Candidato, solo queda agradecerle y desearle muchos éxitos en ese camino al Consejo de la Ciudad de Tunja. También es muy bien vista su propuesta por la opinión pública y además usted es uno de nosotros, es un joven. Bueno, pues agradecer a ustedes los jóvenes al tablero. A cada uno de los tunjanos invitarlos del 27 de octubre a marcar al Consejo de Tunja el logo del Partido Alianza Verde y el número 6. Tenemos la oportunidad de llevar un nuevo consejo con temas de renovación, de profesionalismo, pero sobre todo una gran vocación. Quiero representar a los jóvenes, a cada uno de los tunjanos que tienen a bien seguirme en las redes sociales, seguirme en mi trabajo, así que les deseo pues que sigan con este espacio participativo, democrático y a los tunjanos que Dios los siga bendiciendo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos, un super millonario de 100 millones de pesos, cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos, cinco premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Durante varios días de recorrido por las veredas afectadas en temporada invernal, junto a la alcaldía del municipio de Hato Corozal y el Cuerpo de Bomberos, se hizo entrega de asistencia humanitaria a 10 comunidades campesinas, ubicadas en las costas del río Casanare, a más de 12 horas del casco urbano del municipio. Cerca de 200 familias damnificadas recibieron mercados, colchonetas, hamacas, tordillos, cobijas y elementos de cocina. Los sectores beneficiados fueron Santa María de Casanare, Corocito, Guayacanes, San Moco, San José de Miravalle, Santa Bárbara, Tijeras, Corralito, El Brillante y los merecures. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El arquitecto y candidato de la alcaldía de Tunja por cambio radical, Rafael Acevedo, dio a conocer su plan de gobierno en las instalaciones del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, evento donde tuvo la oportunidad de socializar con la comunidad cada una de las propuestas en pro del desarrollo de la capital boyacense. Acevedo, especialista en gerencia de la empresa Constructoras Diseño Urbano, fue secretario de Infraestructura de Tunja y diputado de la Asamblea de Boyacá, logrando liderar debates de control político y seguimiento a obras de su gran importancia en la ciudad. Su experiencia profesional le ha permitido generar empresa y a la vez prestarle servicio social al departamento de Boyacá. Es por eso que ahora aspira a dirigir sus proyectos al mando de la alcaldía de Tunja y espera que gran parte de la comunidad una a sus propuestas y se brinde ese voto de confianza en las próximas elecciones del mes de octubre y lograr que Tunja sea una ciudad desarrollada, equitativa, con oportunidades para la gente tanto de estudio como de empleo y emprenderismo. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Se realizó el 40º Festival de Vientos y Cometas en Villa Leiva. Los fuertes vientos de agosto llegaron como cada año y con ellos el ambiente ideal para volar. Las hubo de diversos tipos, diseños, tamaños y todas se celebran desde el año 1975. Ahí el principal evento fue concurso de elevación de cometas en diferentes categorías, cometa artesanal, gigante, trenes, trenes acrobáticos, vuelo sincronizado de cometas, nocturna de luces, entre otros, donde se evalúa el ingenio y la creatividad, la destreza de cada una de ellas. Los locales y visitantes también disfrutaron de las decenas de atractivos que tiene el municipio con diferentes actividades culturales, gastronómicas, deportes extremos, etc. Más de 70.000 personas se acercaron durante esta fecha para vivir esta interesante actividad de todos los años. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Constanza Ramírez, candidata a la alcaldía de Tuama por el partido Cambio Radical, en un comunicado hace aclaración a la opinión pública tras el comunicado emitido por la Procuraduría General de la Nación, donde según la entidad se encontraba inhabilitada para ejercer cargos de elección popular. Los saluda Constanza Ramírez Acevedo, candidata a la alcaldía de la ciudad de Uitama, Boyacá, 2020-2023. Desde el hogar, mi pueblito boyacense, quiero dar claridad a una información que viene circulando respecto al reporte de control electoral por parte de la Procuraduría. De esta manera, quiero decirles que no me encuentro sancionada y que hoy estoy habilitada para ser candidata. Quiero que consulten la página de la misma entidad de control, donde verifique el certificado de antecedentes y que a 25 de julio del 2019 pasaron los efectos jurídicos. Invito a todos los ciudadanos y a mis amigos que sigan siendo solidarios y a los que hoy están viendo este video, que no me conocían, sepan que estoy trabajando muy duro por esta ciudad. Que fui alcaldesa y lo hice bien y lo vamos a hacer mejor en esta ocasión. La transparencia, la experiencia adquirida y mi visión de ciudad, soportadas en un programa de gobierno con siete fundamentos, consolidan esta propuesta denominada Uitama Flores. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Avancemos por Tunja. John Carrero, alcalde. Alianza Verde. La Administración Municipal de Yopal continúa el proceso de estratificación de viviendas a través de personal idóneo, plenamente identificado y autorizado por la Oficina Asesora de Planeación. Recuerde que el formulario debe ser diligenciado por una persona adulta que permita el acceso y verificación de cada uno de los predios. Venimos trabajando hace aproximadamente tres, cuatro meses, estructurando una solución para estratificación. Pedimos autorización al comité para hacer una inversión de aproximadamente 90 millones de pesos en fortalecimiento de estratificación. Hay aproximadamente 2.800 predios, los cuales están estratificados 800 nomás. Nos hacen falta aproximadamente 2.000. Esto se hace mediante un procedimiento y un barrido que se hace casa a casa sobre estos 2.000, 2.100 predios. En los cuales se analiza la fachada, el ancho de la fachada, el largo del lote, la cocina, la puerta, los baños, los acabados. De esta forma estratificamos 1, 2 o 3, según sea cada uno de los casos. Esto es de norma y lo tenemos que hacer ordinariamente. Esto se debe elevar en un futuro mediante un acto administrativo. En este momento tenemos aproximadamente 20 personas en campo. Están con sus uniformes, con sus gorras, con sus carnets y están en este momento ya trabajando en campo, en casa a casa. Es absolutamente necesario para cada una de las casas y dueños de sus casas que tenga esta estratificación. Esto no hay duda alguna y estarán bajo los parámetros de ley y normatización actual. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare. La noble y leal Tunja recibió a las mejores figuras del baloncesto masculino en la categoría sub-21. La apertura del encuentro deportivo inició con muestras de baile de nuestro país, desde Cumbia pasando por la música tradicional del departamento La Carranga para finalizar con salsa. Posteriormente los organizadores se dirigieron a los asistentes y terminaron con el lanzamiento de apertura del campeonato a cargo del alcalde Pablo Emilio Cepeda y los aspirantes de las selecciones de Colombia y Chile. Al mismo tiempo el cielo se iluminó con juegos pirotécnicos desde el alto de San Lázaro. La verdad que da mucha emoción, mucho orgullo y mucha satisfacción que tengamos otro regalo más para la ciudad en este bicentenario, en estos 480 años. Este es un trabajo que hicimos, un lobby que adelantamos, una gestión importante que hicimos frente al presidente de esa entonces de la FIBA. Y él hizo todo el trámite, también apoyado con Jorge Armando García y tenemos este regalo para las Tunjanos. La verdad que no es cualquier regalo, lo que hay ahí en el Coliseo del barrio San Antonio es calidad en materia de básquetbol. No todos los días se vive este tipo de espectáculo y muy difícilmente todos los años. La verdad que fue un regalo especial de la Federación Internacional de Básquetbol para Tunja en sus cumpleaños y para el departamento de Boyacá en el Bicentenario. Hicimos un homenaje a la ciudad de Tunja por sus 480 años de fundación. Presentamos una alegoría de la carranga, la cumbia y la salsa, tres de los bailes que identifica nuestro país para que lo vieran las naciones hermanas. Hicimos un homenaje a la ciudad de Tunja por sus 480 años de fundación. Presentamos una alegoría de la carranga, la cumbia y la salsa, tres de los bailes que identifica nuestro país para que lo vieran las naciones hermanas. Hicimos en el Alto de San Lázaro un festival de fuegos pirotécnicos para que la ciudad se iluminara y para decirle a Tunja y a Colombia y al mundo que aquí le dimos la libertad a seis naciones de América. Dada la importancia del año para la nación y al ser Tunja epicentro de dicha fecha tan importante, el Campeonato Suramericano Masculino de Baloncesto Sub-21 se convirtió en un espectáculo de las mejores figuras que llegaron a las grandes ligas del mundo, rindiendo un homenaje al Bicentenario. La Administración Departamental de Casanare dio un grato recibimiento a Natalia Mendibelso, subcampeora mundial de tecondo, quien llegó acompañada de sus entrenadores y compañeros de disciplina. El mandatario de los casanareños, Alirio Barrera, entregó a este gran equipo de trabajo la medalla al mérito, Ramón Nonato Pérez, reconocimiento merecido por su histórica participación en el Campeonato Mundial de Tecondo en Uzbekistán. Gracias a la voluntad del señor gobernador José Alirio Barrera, se ha hecho un acompañamiento permanente a la Liga de Tecondo. Esto ha consistido en la contratación de los artífices, de estos importantes logros, el profesor William Duarte, el profesor Jimmy. Bueno, esto es un ejemplo para toda la juventud, para todas las familias, de que a través de este deporte podemos proyectar a los niños hacia el futuro. Es una forma de sacar a los niños de los escapes negativos que tiene a veces nuestra juventud y decirles que con el deporte sí se puede sacar niños adelante. Es primero que todo destacar el apoyo incansable a la Federación Colombiana de Tecondo y a Indercas porque con los recursos que ha logrado con la gestión del arquitecto Santiago Marín, ha asegurado que el deporte en estos años sustista aquí en el departamento y se ha logrado con los proyectos de OCA que se contraten los monitores, los entrenadores, también las participaciones a nivel nacional son fundamentales porque con ellas, ellas han quedado en Selección Colombia y de esas salidas pues lograron su cupo en Selección Colombia. Pues que muchas gracias por apoyarme, por estar pendiente de nosotras, por estar pendiente de cada combate, por apoyarnos para lograr estar presentes en este mundial. Y pues gracias a ese apoyo pudimos estar presentes y lograr tener una medalla mundial. Finalizó con éxito Boyacá Bicentenaria en Corferias. Administración Departamental busca soluciones al proyecto de vivienda Torres del Silencio de Yopal. Pedro José Suárez Baca, candidato a la Alcaldía de Tunja, inició recorrido para dar a conocer su proyecto político. Hoy en Altalero con los Jóvenes, el candidato al Consejo de Tunja, Brian Quintana. Asistencia Humanitaria a Familias Veredales Afectadas por la Temporada Hibernal. Rafael Acevedo socializó su plan de gobierno con miras a la Alcaldía de Tunja. Con éxito finalizó el 44º Oficial de Vivienda y Cometas en Villa Leiva. Estoy habilitada para ser candidata. Constanza Ramírez, candidata a la Alcaldía de Duitama. Avanza proceso de estratificación de viviendas en Yopal. Se realizó el Campeonato Suramericano Masculino de Baloncesto Sub-21. Medalla al mérito Ramón Nonato Pérez para la delegación de Casanare por su histórica participación en el Campeonato Mundial de Tecondo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. ¡Gracias por ver el video! Transcribirlo y Transcribirles 1 Com Enough! El Campeonato Supervista!